de crítica un poco de cómo construimos el conocimiento pero el objetivo es lograr significados de un mundo real que pueda ser parcialmente compartido y que sea favorable a los proyectos globales de libertad finita de abundancia material adecuada de modesto significado en el sufrimiento y de felicidad limitada o sea que ese es el objetivo de acordarse sobre lo que es realidad y en ese sentido ella habla mucho de que necesitamos hechos necesitamos facts porque los hechos, lo que se ha considerado un hecho tiene consecuencias para mucha gente en este planeta Haraway toma elementos del conocimiento situado uno, el privilegio de la perspectiva de los conocimientos oposicionales que piensa en el mundo concreto de las opresiones invisibles y eso Haraway lo dice muy claramente existe una buena razón para creer que la visión es mejor desde abajo que desde las brillantes plataformas de los poderosos y ella utiliza en este texto la metáfora de la idea de objetividad que se puede tener cuando uno piensa que es omnisciente y que no está situado que lo llama el truco de Dios y el truco mágico de Dios y el hecho de que no puede haber objetividad a partir de ahí la objetividad es siempre situada y parcial y esa es la única objetividad que se puede decir no hay objetos a partir de la visión del truco divino de la visión omnisciente no hay absolutamente ninguna realidad y cuando dice hay una buena razón para creer que la visión es mejor desde abajo ella mantiene el carácter político de esta intervención no niega el efecto de decir que la visión puede ser mejor pero no la intenta validar por manera científica no lo considera como una manera de validar este punto de vista y vuelve a la raíz y dice que como dice Harstow que es la primera de la que se ha hablado que era muy ortodoxa marxista-ortodoxa pero ella decía muy claramente que esta posición que esta visión a partir de los saberes y los conocimientos marginales no es una garantía sino que es una oportunidad habla muy claramente de posicionalidad Haragüey no habla solo de situado habla de posicionalidad y posición tiene claramente un sentido político complica la idea de punto de vista hablando de visión y una visión tiene ese sentido ambiguo de que tenemos una visión y Haragüey la idea de visión es súper importante en su trabajo lo veis en Primate Visions porque lo que habla de las visiones que tenemos sobre el mundo de los primates nosotros incluidos y la visión es también muy importante porque como seguramente sabéis para Haragüey la ciencia ficción es parte de la teoría feminista entonces qué tipo de visión tenemos del futuro y qué imaginación tenemos es súper importante entonces no es punto de vista es visión y complica la idea de esa manera de la visión de los márgenes insistiendo como creo que Barbara ya lo habló en un aspecto no identitario colectivamente construido e imaginado y Haragüey dice esto esto viene de Cyberman Infesto los movimientos internacionales de las mujeres han construido la experiencia de la mujer tanto como la han descubierto o desvelado y considera que es un objeto colectivo crucial y que no hay nada peyorativo en decir que al mismo tiempo la hemos imaginado la hemos construido y la hemos descubierto y desvelado y añadiría yo pero no hace falta añadirlo yo sino que esta es también parte de lo que podemos decir que dice Haragüey no solo la ha construido desvelado y descubierto pero además transformado y es esto de la cuestión la colectivización feminista de la experiencia no es un desvelado de lo real es una transformación de lo real y para Haragüey es una de las cosas que hace ella muy claramente es que no es porque esté construido o lo hayamos inventado que es irreal entonces ella nos saca completamente de esta discusión de que si hablamos de las cosas como habiéndolas construido como habiendo construido la visión de la naturaleza por ejemplo eso lo vuelve menos real esto no tiene nada que ver con la discusión epistemológica de o bien es construido o bien es realista entonces ella se sale de ese marco y también lo gracioso de todo esto es que Haragüey al mismo tiempo complica la visión de pensar a partir de las experiencias marginalizadas pero también porque lo generaliza y aquí esto puede tener consecuencias sobre lo que decías de pensar a partir del pensamiento masculino pero lo que hace Haragüey es que va buscando experiencias marginalizadas en animales en situaciones opresivas que son muy distintas de lo humano y aquí puedes contar la historia de que Haragüey viene de la biología y que es una apasionada de las relaciones humanas y con los no humanos y animales y máquinas incluidos y entonces ella se puede decir que cogiendo un poco la idea que he sacado antes de pensar con cuidado y con los cuidados Haragüey extiende esto fuera del dominio de lo humano esta es una figura que Haragüey utiliza en su libro Modest Witness de... eso ¿y qué es esto? supongo que algunas la conocerán es un cuadro de Lynn Randolph con la que Haragüey trabajó escribiendo este libro y Lynn Randolph ilustró leía lo que Haragüey iba escribiendo y ilustraba y Haragüey cambiaba lo que iba escribiendo con el trabajo de Lynn Randolph podéis ver en internet sus otros trabajos no sea a nivel artístico hay muchas chicas que dicen esto de Lynn Randolph bueno Lynn Randolph no es una cosa no es el arte feminista más radical pero Haragüey no es una teoría no es una teoría dictadora del arte feminista radical pero utiliza esta esta figuración de Lynn Randolph se llama el laboratorio y esto es una rata de laboratorio y evidentemente es toda la idea de que el laboratorio es un pichón que todos los científicos están mirando lo que pasa con esta rata esta rata se llama Oncomaos y voy a explicar un poco quién es Oncomaos y evidentemente Haragüey no para de recordarnos y de blasfemar con sus orígenes católicos y su propia idea de cómo eso la ha afectado ella en la idea por ejemplo de que la palabra es carne que cuando uno habla cambia las cosas y la palabra es materia y se pone la piel de gallina cuando digo la palabra es carne es que esto es muy Oncomaos ya no existe porque Oncomaos la descartaron como una rata que ya no funcionaba porque desarrollaba demasiados tumores Oncomaos es un animal transgénico fabricado construido por la ciencia y natural modificado genéticamente para desarrollar el cáncer de pecho y servir a priori para la investigación sobre una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres es el primer animal que no solamente fue el objeto de un depósito depósito de marca trademark pero que también fue patentado es una invención puesto que pertenece al dominio de las patentes y las patentes se supone que solo se patenta lo que es una invención y pero aparte de ser una invención también es un animal vivo un producto de la empresa capitalista y universitaria contemporánea y Oncomaos dice Jaraway es nuestra hermana en tanto que mamífero pero también en tanto que un ser desarrollado para desarrollar el cáncer de mama producida en serie y está ahí también para probar algo es un ser de laboratorio que tiene que probar cosas es un animal según la clasificación de Aristóteles y entonces también es un animal para la defensa de los animales y es un quién pero también es un qué eso es lo que digo es un quién tiene nombre que nos afecta y ella nos hace que nos afecte porque si yo no hubiera leído esto yo no me habría pensado nunca en las ratas de laboratorio que desarrollan el cáncer de pecho y sus fronteras entre lo humano y lo no humano son raras impuras porque se la hace desarrollar un cáncer que afecta más a las humanas y ella nos dice Uncomaos es una figura mártir que nos desafía desafía quién es mi familia en este mundo como dice ella y ella dice que lo que va a hacer aquí y aquí es otra vez la idea de la visión y del standpoint pero totalmente subvertida totalmente y no totalmente que va a mirar el mundo científico contemporáneo a partir de los ojos a través de los ojos de Uncomaos y así nos hace olvidar esa diferencia entre lo construido y lo irreal y lo real la idea de que el laboratorio se hace fuera de condiciones sociales o éticas parece un chiste aquí cuando ves lo que producen los laboratorios contemporáneos de biotecnología y la cuestión aquí de la reproducción de un fenómeno científico es una tragedia en masa las hicieron las reprodujeron en masa y luego se las cargaron porque no funcionaba el experimento lo que Jaroway nos invita a preguntar frente a esta rata que nos mira o que no nos mira quién vive y quién muere y esa es una pregunta que Jaroway por ejemplo se puede decir que es una pregunta de metodología feminista quién vive y quién muere aquí quién sobrevive quién vive bien quién vive mal y quién es mi familia en este mundo extraño y de quién voy a ser solidaria o solidario lo que puede parecer una cuestión absurda para un feminismo que tiene tantos problemas más que confrontar a nivel mundial contra las mujeres esta rata nos hace ver otro mundo esta rata contiene mundo cuando Jaroway le hace contener el hecho de que está utilizada para, se supone salvar a las mujeres y Jaroway es una de las cosas que yo creo que es muy diferente de, no especialmente de Harding pero simplemente de la idea de que como decir Jaroway produce afectos cuando se lea Jaroway que te cuenta estas historias y nos compromete o sea que no es para nada conocimiento desinteresado pero lo hace mediante hechos que trae esto es un hecho y además en el libro está súper bien documentado cómo está la máquina hace un estudio totalmente genial de cómo esta rata es posible pero una pasión tremenda por el hecho de que esto nos interpela de una manera que no podemos quedarnos tranquilos de pensar qué es lo que se hace en los laboratorios y esto también como lo he dicho un poco así de pasada es un desafío al constructivismo social y esto viene también de que Jaroway como muchas otras vienen de esa tendencia de que se ha pensado mucho a partir del pensamiento sobre la biología pero Jaroway lo que hace simplemente lo no humano responde entonces no es toda una cuestión de lo que nosotros ponemos en la realidad la cuestión de que la naturaleza solo viene a nosotros ya de manera social Jaroway dice sí muy bien y compone esta noción ella siempre dice naturaleza cultura nature culture como una palabra no concibe lo social y lo natural como separado ni concibe que lo social explique lo natural y lo natural explique lo social esto por ejemplo en términos de teoría del género y del sexo Jaroway tiene pasajes muy interesantes que pueden reflejarse para los que conocen Judith Butler habría un diálogo interesante ahí pero simplemente ella no lo concibe como separado y se acerca al mundo de la ciencia y la tecnología como un proceso co-constitutivo de naturaleza y cultura y está de acuerdo totalmente que lo real no viene de manera dada pero para Jaroway sí que hay intencionalidad en la naturaleza ella no va a hablar de intencionalidad en el sentido de la fenomenología o de esas teorías pero está clarísimo que para Jaroway la naturaleza lo que se dice lo que se llama natural tiene deseos pasiones y afectos y toda una serie de cosas que a la epistemología tradicional no le interesa porque la epistemología filosófica es un discurso sobre lo que nosotros conocemos no tiene ontología aunque luego tenga consecuencias ontológicas de lo que son de lo que es los seres y de cómo se constituyen los seres Jaroway dice que el mundo no es un objeto de nuestro conocimiento tiene sentido del humor el mundo tiene un sentido del humor entonces dice por ejemplo en el Cyber Manifesto que me encanta dice que en cierto modo y además se hace esas cosas que también nos hacía a Jaroway un poco que es decir cuando a Jaroway se la considera un poco como una anti-ecofeminista porque se supone que las ecofeministas son esencialistas y que Jaroway dice no tenían un punto muy grande y el punto es que la naturaleza está viva es un ser pero no lo dice de la misma manera por supuesto porque parece un ser un poco más complicado pero también habla de la mitología de los indios americanos y del hecho que la madre naturaleza es coyote coyote que es un símbolo del sentido del humor del animal un poco astuto y que juega mucho y tiene esa risa del coyote lo gracioso aquí y para mí me parece gracioso es que a partir de la ciencia social como lo hace Harding se construya una teoría que pretende darle poder a los objetos que pretende decir que no hay que objetivar al objeto de estudio pero lo base todo en la posición subjetiva que sea personal o social y que una visión que emerge a partir de las ciencias naturales de la biología y por supuesto no de la biología tradicional pero de este tipo de concepción de lo vivo insista tanto en que el mundo responde y que no podemos hacerle al mundo lo que nos dé la gana con nuestras convicciones sociales que esto no es sobre eso esto no es sobre una ideología que se impone cuando ves a un ser como un comaos no puedes pensar en ese sentido es muchísimo más complicado que decir que un comaos es un producto de la ideología masculina racial sí todo eso está ahí pero y por eso ella dice que una primatología por ejemplo es una ciencia en la que no podemos para Haraway tiene una convicción muy grande que la primatología por ejemplo no puede hacerse sin relatos sin contar historias entonces dice que uno no puede separar en primatología lo que ve el primatólogo y las historias que cuentan ella tiene mucha convicción en eso pero eso no quiere decir que el primatólogo cuente la historia de solo el primatólogo cuenta la historia en relación con la relación que crea con el primate cuando se hacen las condiciones que ella consideraría una ciencia feminista evidentemente si tú pones a tu primate en una jaula y le haces hacer como reacción eso no es entonces ella tiene toda una concepción de que podría ser una primatología o una biología feminista otra cosa que no hay hay una contestación del constructivismo social pero tampoco hay teoría unificada paradójicamente aunque Harding quiera hacer una epistemología general aunque ella admite que es provisional y que se cambia como lo hablamos ayer Barbara y yo parece volverse más difícil de usar en los diferentes contextos en los que se dice que se podría aplicar que las ideas de Haraway que pretenden no utilizar ninguna metodología ni teoría general sino que dice yo no hago teorías generales Haraway plantea cuestiones políticas sobre la ciencia y la epistemología fuera del marco de la discusión epistemológica plantea como hay problemas nuevos en los procesos históricos y que el presente está cambiando todo el rato en cómo se desarrolla la ciencia y la tecnología y que nosotros tenemos que adaptar nuestras prácticas y políticas feministas y o no feministas a las transformaciones políticas sociológicas y tecnológicas no podemos pensar la biotecnología contemporánea con los conceptos de la epistemología tradicional estos problemas aparecen como ejemplos que ella relaciona entre ellos los ejemplos porque lo que dice Haraway ella dice que no tiene teoría le pregunta en un momento de una entrevista ¿podrías hablarnos un poco de tu método? y dice es que la palabra método me asusta un poco dice es casi que mis ejemplos sus historias son mis teorías son redescripciones si alguien quisiera caracterizar mi manera de teorizar sería como redescribir redescribir una cosa para que se vuelva más espesa de lo que parece que haya más capas que se vea que es menos simple de lo que parece añadirle capas a la realidad para Haraway es hacer la realidad y aquí la ontología el discurso sobre los seres y sobre el devenir se vuelve política y la política tiene consecuencias ontológicas que será el mundo depende como dice Haraway la objetividad no puede ser un asunto desinteresado cuando lo que la objetividad es es lo que el mundo será por eso como ya lo he dicho que se diga que un comaos es una cosa que se diga que un comaos es un animal que se diga que es un ser natural tiene consecuencias y lo que es no es dado es sobre todo en biología y por eso yo insisto en biología porque Haraway insiste mucho que otras personas hacen cosas en física pero ella considera que ella viene de la biología y lo ancra ahí y cuenta sus historias a partir de lo que ella conoce y por supuesto biología en Haraway no quiere decir lo que la biología quiere decir en nuestros libros del colegio evidentemente la biología Haraway explica que no es solo una práctica científica es el discurso del siglo XXI y es la manera en que y por eso mismo dice que tenemos necesitamos un compromiso con lo que la biología será porque es posible que transforme de una manera y como lo sabemos con la genética y todo eso pues tenemos un compromiso y una responsabilidad y por eso ya se interesa tanto a las clasificaciones en los libros de Haraway se ven mucho estas clasificaciones de lo que es social lo que es cultura lo que es natural ella intenta pensar entre las dos siempre pero sobre todo la afirmación del carácter situado de las prácticas disciplinarias y de sus correspondientes objetos de estudio no se reduce a mostrar el carácter sociopolítico de la construcción o de cómo se legitima epistectomológicamente sino que invita a concebir nuestra propia perspectiva crítica como un compromiso de contribución a la configuración de lo que vendrá a ser real y eso para mí es fundamental pero claro es un principio político cómo lo aplicas eso es otra cosa y eso es justamente por lo que me interesa Haraway es porque es una filosofía de la especificidad otra cosa que quiero decir es que creo que con Haraway la idea de pensar a partir de las experiencias marginales se convierte muy claramente en pensar con las experiencias marginales y por eso he contado antes el ejemplo de Haraway con las primatólogas porque hay una manera en que el conocimiento situado según Haraway es toda una cuestión de reconocer una alteridad y una diferencia y una especificidad y entonces es toda la idea que no viene solo de ella esto también es una de las cosas que es interesante que no hemos debatido hoy pero que es que todas estas discusiones Haraway pasan en un momento en que hay toda esta discusión sobre la multiplicidad de feminismos y que la ética y la política de construcción del conocimiento que se basa en una escucha mutua y una construcción relacional entre conocimientos diferentes que es un poco la concepción del conocimiento situado en Haraway pero voy a seguir un poco con esto es un aprendizaje de lo que el movimiento feminista está viviendo paralelamente y dentro de esas teorías y es que no tenemos una visión totalmente general de lo que es experiencia de mujeres de hombres de animales y entonces todo esto es lo que ella habla de que no podemos nunca ahorrarnos el trabajo de la discusión de las circunstancias situadas y que no haya teoría unificada no significa que no se pueda aprender de experiencias diferentes por eso Haraway lo que hace mucho es contarnos historias hacer relatos lo que ella llama relatos evidentemente no son relatos como relatos literarios son los relatos que ella se puede permitir en tanto que historiadora de la ciencia y que ella complica y hace un modo de relato muy particular lo que dice Haraway con esto es que todas las dice que todas las ciencias tienen relatos las ciencias no se pueden pasar del lenguaje y esto es algo que Evelyn Fox Keller ha trabajado muchísimo que la ciencia necesita metáforas conceptos y tal pero no todos los relatos son los mismos un relato en primatología tiene que tener en cuenta muchas cosas y sobre todo tiene que tener en cuenta el primate un relato en sociología pues tiene que tener otras maneras de tener en cuenta y eso también viene a tu cuestión como incluyo mi tipo de relato no va a ser solo determinado por tu posición también por las exigencias de tu disciplina y que es lo que va a contar pero no solo porque quieras ser legitimado sino porque te escuchen o sea no si no si no 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 trabajamos en un mundo académico tampoco o sea es un poco tienes que hacer este tipo de negociación constante y tampoco significa que no podamos usar nuestras preocupaciones y modos de hacer que hemos heredado también de todas estas modos feministas como la cuestión quién muere y quién vive aquí para crear alianzas por ejemplo Uncomaos se vuelve una figura para hablar en ese mismo pasaje en Modest Witness de cómo las mujeres negras en Estados Unidos siguen muriendo más que las blancas del cáncer de mama dice ¿para qué sirve Uncomaos? ¿a quién está sirviendo Uncomaos? y entonces esta pregunta ¿para qué? ¿para quién? y quién vive y quién muere Jaraboy la pregunta en todas las análisis que hace de cualquier situación y ahora en su último libro sobre los perros y las especies que se han vuelto especies de compañía que es una noción muy generalizada no solo los perros que es la vida de especies de compañía en un planeta que va hacia la extinción total pues ella sigue preguntando en cada situación quién vive y quién muere lo que le lleva a complicar muchas cosas le complica el vegetarianismo en algunos sitios porque la manera por ejemplo de desarrollar campos de soja pues tiene otro tipo de consecuencias en que va a morir y vivir otras personas o sea que otros animales y eso es lo que frustra a mucha gente con Haraway es que no se puede afirmar lo que se ha afirmado aquí sin traducción sin ir a otro sitio y rehacer el proceso de un mundo que responde y el mundo que responde es un problema que puedes tener como puede ser un animal pero es una problemática diferente y lo que lo vuelvo a decir eso no quiere decir que no haya preguntas que podamos preguntar en todas partes y que no haya maneras de aprender de las diferentes situaciones y de lo que aprende uno de cada situación y que nuestra experiencia de una situación o nuestra manera de teorizar un problema o de contarlo y redescribirlo se transforma al contacto de otras de otras historias que nos vienen de otros sitios por eso hablo aquí de Haraway de una antología del encuentro de la relación porque esa idea de que lo real lo que existe no está dado Haraway utiliza algunos filósofos pero no lo saca de ahí lo saca de su experiencia con el feminismo de que como decía antes la experiencia de las mujeres no es algo o la experiencia feminista no es algo que esté dado es algo que se construye de manera relacional y es una teoría ontológica en el sentido de que lo que será es en nosotras que antes he puesto entre comillas es algo que sigue haciéndose y de la misma manera cuando dice lo que un cíborg será es una cuestión política es una cuestión de sobrevivencia el cíborg no es una figura política que se pueda decir el cíborg existe en Haraway el cíborg no existe como una especie de juicio político de la nueva teoría política que tenemos que adoptar el cíborg el cíborg es una consecuencia de la inclusión de las fronteras natural social humano no humano máquina organismo que nos interpela de una manera que puesto que va a haber cíborgs que van a ser esos cíborgs van a ser máquinas de destrucción o van a ser cosas creativas que van a hacer nuevas mundos ingéneros como dice un mundo monstruoso y divertido ingénero no sé que va a ser eso es una cuestión de cómo lo vamos a hacer políticamente es una teoría política de la construcción del conocimiento más que una epistemología normativa entonces lo que Haraway también insiste mucho y creo que ya estoy acabando aquí porque me parece fundamental también en en contextos en los que nos reivindicamos un poco de una cierta politización de saber y como estábamos hablando en la pausa por ejemplo ahora lo que a mí me interesa un poco buscar es cómo hay conocimiento transformativo que se hace sin que esté la etiqueta política escrita o sea que se habla mucho de por ejemplo la despolitización de los science studies o de la y hay muchísimas cosas políticas que se están haciendo y que se hacen y eso es lo bueno que no es que no llevan la etiqueta política entonces en otros sitios en que a lo mejor llevamos la etiqueta política y crítica es totalmente en una manera como decir a la medida de lo que he estado explicando aquí de este tipo de principios se puede considerar totalmente despolitizante por eso Haraway tiene una especie de crítica de la crítica dice por ejemplo que el escepticismo corrosivo no puede ser ¿cómo se dice las que sacan a los niños? ¿las madrón? madronas no puede ser madrona de historias nuevas no puede dar a luz de historias nuevas y dices necesitamos el poder de las teorías críticas modernas sobre cómo son creados y construidos los significados y los cuerpos no para negar los significados y los cuerpos sino para vivir en significados y cuerpos que tengan una oportunidad de futuro de un futuro bueno de futuro es la idea de que la crítica no basta y cuál es la pues eso la idea de que no hay que confundir crítica con política en un sentido y que la política no es solo crítica es también construir y eso es por lo que una de las cosas que cuando hablar del conocimiento situado de Harding de Haraway hay que decir conocimiento situado y relacionado y conectado porque no basta con situar tenemos que producir relación y conexión puesto que eso es lo que va a crear realidad eso es lo que puedes decir que hicieron las feministas las científicas feministas crear una conexión entre dos cosas que se suponía que no se tenían que relacionar eso es lo que hicieron y seguimos haciendo cuando creamos conexiones entre cosas que eso es lo que Haraway llamaría una conexión cyborg una conexión entre cosas que se supone que no pegan y a partir de ahí una conexión entre objetividad y política ese tipo de cosas y ese tipo de relaciones y de conexiones son los que pueden crear posibilidades y realidades diferentes por eso dice es un conocimiento situado y relacionado no basta con situar el conocimiento no basta con ser crítico no queremos una teoría de poderes inocentes para representar el mundo y ahí efectivamente es la crítica de la idea que la opresión de las mujeres sea tan fácil de decir hay patriarcado y las mujeres y no hay nada entre los dos y tampoco queremos teorizar el mundo y mucho menos actuar sobre él en términos de sistema global pero necesitamos un circuito universal de conexiones y habla de universal incluyendo la habilidad pero cuando ves lo que dice por habilidad por universal es la habilidad la habilidad parcial de traducir y la traducción nunca es universal la habilidad de traducir no hay nada más situado que eso uno puede ser traducir si no conoce el lenguaje específico pero bueno traducir los conocimientos entre comunidades muy diferentes y que están diferenciadas a través del poder entonces la relación y la conexión es fundamental y esta idea de traducción Haraway dice que eso es una de las cosas por las que a ella le gusta la ciencia porque la ciencia tiene esta ambición de convertibilidad de traducción pero dice cuando la ciencia es reduccionista y reduce todo a una lengua es lo mismo que cuando el dinero reduce todo en los órdenes del capitalismo es como la medida única es el gran enemigo de Haraway la medida única y la solución única y la el truco de Dios el truco de la visión trascendente eso no quiere decir que sea anti-Dios es anti-Dios omnisciente y bueno pues eso yo solo yo creo que ahí porque ya es tarde y mejor que tengamos tiempo porque son las nueve ya o sea que no sé si tenemos tiempo pero eso es un poco el tipo de contraste que propondría yo entre Haraway y Harding listo aplausos 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 aplausos